El alcalde de Talavera ha mantenido un encuentro con representantes de AENOR y de Bora Bus tras recibir el certificado de calidad ISO por transporte público de pasajeros. Lago ha mostrado su satisfacción puesto que asegura que este reconocimiento es un signo evidente de que se continúa trabajando por mejorar la ciudad. Un premio de calidad, un premio de buen servicio, un buen premio de atención al personal, un premio de cuidado del medio ambiente. Y recibir este premio implica que detrás hay un trabajo diario, constante y que con una mejor gestión se están obteniendo muy buenos resultados. Recientemente Ayuntamiento y Ebor Abus llevaron a cabo la renovación de toda la flota de autobuses urbanos para lograr un mejor servicio a los ciudadanos, quienes valoran de forma muy positiva esta distinción. Muy bien, eso me parece muy bien. Me parece muy bien. Todo lo que sea bueno para Talavera, pues muy bien. Me parece que los autobuses porque están bien, porque yo algunas veces cuando le he cogido pues está bien. Los autobuses están ahora bien, porque antes era muy viejos todo lo que había, ahora ha mejorado un poquito, está mejor la cosa. Me parece muy bien. Si se lo merecen, pues estupendo. Está muy bien, que la merecen, porque nosotros la aprovechamos mucho y muy bien. Aunque los usuarios siempre tienen alguna sugerencia. Muy altos los asientos, muy ajustados. Los antiguos eran más cómodos para las personas mayores. Todo lo demás parece ir sobre ruedas.